La convocatoria para renovar cargos del Poder Judicial Federal establece que todo el proceso de elección estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y aprobará los lineamientos sobre encuestas, propaganda, sondeos de opinión y accesos de los candidatos a tiempos de radio y televisión. Para todos los cargos es requisito, o los requisitos son, mejor dicho, ser mexicano por nacimiento, acreditar estudios en derecho, cinco cartas de referencia de vecinos, colegas o personas que respaldan la trayectoria y un ensayo de tres cuartillas donde se expliquen los motivos. Esos son los requisitos. En el caso de quienes aspiren a ser ministros de la Corte o magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de las salas superiores o regionales del Tribunal Electoral, se establece que no deben haber sido secretarios de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal o gobernador, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria. En el caso de los jueces, los que estén en funciones serán incorporados a los listados de candidaturas que el Senado remita al INE, excepto cuando manifiesten su declinación. Por cierto, algunos lo han hecho ya. En cuanto a los magistrados de circuito o jueces de distrito, no se admitirá el registro si se cambian de adscripción luego de la publicación de la convocatoria, es decir, a partir de hoy. Por lo pronto, el INE implementará un programa piloto de urnas electrónicas, pero no será vinculante. Gracias por ver el video.